pitunia mexicana este es el nombre de esta lindísima planta que ven aquí estas flores muy bonitas miren cómo se miran están muy hermosas y bueno lo que he aprendido a través de los años de esta planta es de que cuando comienza a florear siempre está floreando siempre siempre este tiene flor y bueno las flores son de un día así que todas estas flores que ven aquí hoy se le van a caer pero mañana va a estar igual de florecida muy bonita los cuidados de la pitunia mexicana realmente es una planta que no requiere de mucho es muy fácil de cuidar y bueno lo único que yo sí le echo fertilizante pero ella floreará si no le echará fertilizante realmente tiene tierra de de bolsa pero también florea muy bien en tierra así que digamos tierra que sea de terreno más o menos por decir nombre y bueno no es muy difícil de cuidar como les he dicho si requiere de agua bastante agua para que siempre está floreando todo lo que florea mucho requiere de agua pero este como decirles también es tolerante a la sequía si se te pasa vamos a suponer 23 días sin que le eches agua no le va a pasar nada va a seguir floreando y así en la forma de reproducir es muy fácil pero antes de enseñarles cómo se reproduce quiero enseñarles otra otros colores que hay de esta pitunia mexicana esta pitunia mexicana es la que crece hacia arriba como la miran aquí porque tengo otra pitunia mexicana en ese lugarcito de allá que bueno que está en esta maceta café que ven ahí en el medio y es una pitunia mexicana de las que son se trepan o se van así soltando como una guía muy bonita esta parte de esa pitunia mexicana de ahí de hecho este mejor las llevo para allá para que puedan para que puedan mirar y bueno es muy este esta de aquí no le ha reproducido pero supongo que también ha de ser igual de fácil de reproducir que esa pitunia mexicana que está allá y bueno si ven la diferencia esta se cuelga me ha crecido bastante cuando la plantea aquí la guía más larga yo creo que llegaba como hasta aquí y ahora pues miren fíjense cómo está yo sé que si la dejo crecer así va a ir agarrando raíz y ahí mismo se va a querer extender y yo creo que tapar todo así de que bueno claro que lo voy a ir manipulando a mi manera de cómo me la quiero pero fíjense qué bonita está esta es una pitunia mexicana color morada y bueno la sola la flor es más más este más pequeña y a diferencia de la otra pitunia mexicana de ella es de que no tiene me estoy dando cuenta que no tiene este blanquito que ven ahí en el medio miren qué bonita está y bueno esta es esta moradita también hay otra pitunia mexicana que es este chaparrita por ejemplo esta crece alta y también hay otra que crece hacia arriba como esta pero es muy chaparrita yo creo que no repasa de esta de esta maceta que está ahí de lo alto y ahora a la forma de reproducir pues es muy muy sencillo reproducir una pitunia mexicana si ven aquí tengo esta color de rosa que la reme para aquí que ya está reproducida porque tengo este color blanco tengo la morada que es la que he tenido por siempre y bueno cuando supe de que existía la color blanco y la color de rosa y dije no pues las tengo que tener y las compré y desde entonces se reproducido bastante desde que he tenido esta pitunia mexicana morada en las he reproducido bastante en mi terreno atrás está lleno de lleno de pitunias mexicanas moradas y ahora que el año pasado compré la blanca y la color de rosa bueno he reproducido solamente en macetas no las he puesto en el suelo porque la pitunia mexicana si la pones en el suelo ese rebarra produciendo se va es algo que te invade completamente el territorio así es de que yo la prefiero en macetas si no te gustan las plantas que invaden el territorio es mejor que mantengas la pitunia mexicana en macetas porque ellas se extienden por abajo de la tierra con las raíces así es de que primero va extendiéndose la raíz todo por dentro de la tierra y ya después te empieza a salir para te empieza a brotar así es de que para mí la verdad no quiero eso y yo las pitunias mexicanas yo las pongo en maceta pero bueno este cada quien ah bueno atrás en mi terreno allí si las tengo plantadas en la tierra pero realmente es un lugar donde está vacío y quiero color y como la pitunia mexicana es muy fácil y al para ser sincera esa yo nunca la riego si se riega cuando llueve pero como les he dicho esas no están en macetas yo si riego las que están macetas voy a hacer un día un experimento de no regar una que está en maceta a ver qué le pasa y yo creo en un vídeo futuro ya les digo aquí está la morada que he reproducido de estas tengo varias porque la reproduzco para vender y acá está esta que también he reproducido la color de rosa y bueno me falta una blanca la verdad que quiero tener una maceta de blanca y esa base para mí es decir que está en maceta de este tipo de maceta por atrás de para mí y lo único que tienen que hacer es saber buscar la guía que les más les guste estas tienes bastantitas así es de que bueno lo pones en la tierra y realmente que como quiera mañana le van a salir estas flores no importa todo lo único que haces es todo le corte y va para adentro las reglas como tú quieres obviamente ya esto así de sencillo así de sencillo como les una vez más cortas la que quieres y la pones dentro de la maceta que deseas le encajas y es todo si ves esta flor bueno es la que se va a quedar hoy esta no va a dejar de florear mañana mismo florea si no decide abrirse hoy y las que tienen los demás botones van a seguir floreando es muy fácil de reproducir no es nada delicada esta planta y fíjense la belleza fíjense la belleza es un gran impacto cuando lo miras se dice que está la blanca la rosadita y la morada de las chaparritas no sé de qué colores hay y la trepadora que les enseñe tampoco sé si hay más colores solamente sé de estas pitunias mexicanas de aquí así es de que bueno espero que les haya gustado el vídeo y se animen y si tienen una vecina o su mamá la tía o la prima o alguien así que tengan una pitunia mexicana y este no quieren gastar pues si ahí no ya esté con confianza les de nuevo regálame un tallito y ya vieron que fácil se reproduce y tienen su planta su pitunia mexicana por siempre y para siempre porque son muy fáciles de cuidar ok bye dios les bendiga